Por primera vez, el Papa y el nuevo patriarca armenio celebraron juntos la misa. Fue una celebración en un contexto muy sencillo, la capilla de su residencia en Santa Marta. En julio, el Papa le había concedido la comunión eclesial, que, entre otras cosas, significa que pueden celebrar juntos la Eucaristía. Hoy ha sido para la Iglesia Católica Armenia una jornada única. Toda nuestra jerarquía estaba aquí. Ha sido la primera vez y para mí, que tengo 81 años, seguramente será la última. Estábamos muy contentos de estar con el Papa. Francisco le concedió la comunión eclesial justo después de que fuera elegido patriarca. Ahora se mostró uno de los aspectos de esta decisión, porque consagraron juntos la Eucaristía. Ya se habían visto en el Vaticano en abril, cuando el Papa celebró una misa para recordar los 100 años del genocidio de los armenios. El patriarca vive en el Líbano y nació en Siria, donde miles de personas están huyendo de la guerra y la persecución. Por eso conoce al detalle la dura situación de las minorías religiosas. Llevar la cruz de mis hermanos y hermanas cristianos. Necesitan apoyo y consuelo. Estas pobres personas vienen porque necesitan comida. Son nuestros hermanos. Tiene 81 años y hace pocos meses lo eligieron patriarca de Cilicia de los armenios. Dice que cuando fue elegido tenía muchas dudas, pero que las ignoró y dejó que lo guiara la fe. Cuando fui elegido dije un momento y pedí al cardenal Sandri que preguntara a Francisco si apoyaría y bendeciría como patriarca a un obispo retirado como yo. El patriarcado de Cilicia es el único de la Iglesia Católica Armenia. Ya en 1866 la sede del patriarcado fue trasladada a Constantinopla bajo el Imperio Otomano, pero en 1928 se trasladó a Beirut, Líbano, donde sigue en la actualidad.